Dios y Patria, en aplicabilidad a la Ley 2197 del año 2022, Ley de Seguridad Ciudadana, la Policía Metropolitana de Tunja se permite informar a la opinión pública que en las últimas 24 horas se registraron 7 capturas por comportamientos asociados al consumo de ideas embriagantes discriminadas de la siguiente forma. Dos capturados por el delito de violencia intrafamiliar, dos capturados por el delito de lesiones personales, una captura por el delito de daño en bien ajeno, una captura por hurto y recuperación de un celular y en planes focalizados y solicitud de antecedentes se logra la recuperación de una motocicleta. La Policía Metropolitana de Tunja recomienda evitar ingerir bebidas embriagantes como estrategia para afrontar el estrés. Es una medida desacertada. Se sabe que pueden aumentar los síntomas de ansiedad y angustia, depresión y otros trastornos mentales, además aumentan el riesgo de violencia intrafamiliar y doméstica. Invitamos a la comunidad a denunciar los hechos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana a nuestra línea de atención 123 y a dirimir los conflictos de intolerancia a nuestra oficina de conciliación y mediación ubicada en la salida de Villa de Leyva, diagonal a calle Carmen. Es un honor ser policía. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.